¡Suscríbete al canal! El día de nuestro 206 aniversario de la firma de nuestra acta de independencia, en el intermedio entre una sesión solemne y una sesión ordinaria de la Cámara, en donde nosotros aprobamos, mediante acuerdo de Cámara, la consulta popular, el plebiscito, que vamos a tener el próximo 16 de julio, entrar un grupo de antisociales, indigentes, drogadictos pagos, grupos fascistas pagados por el régimen de Nicolás Maduro, las mafias que hoy detentan el poder en Venezuela, de narcotraficantes, y tuvimos ahí un ataque, un asedio, pero logramos impedir que entraran al hemiciclo. Bueno, lo logramos impedir a un costo de un poco de sangre, un poco de golpe. Yo solo les puedo decir que nosotros nos defendimos y logramos hacer respetar y valer la legitimidad del único vestillo de república que nos queda en Venezuela, como lo es el Parlamento Nacional, que fue electo por alrededor de 14 millones de venezolanos, que debemos recordar, ni siquiera Chávez, con toda su popularidad, en su mejor momento, tuvo esa cantidad de votos en la historia reciente de Venezuela. Diputado, se ha llegado un momento muy difícil en Venezuela, estamos hablando de más de 100 días de movilizaciones, una cantidad de personas fallecidas en los enfrentamientos. ¿Qué es lo que se espera para poder llegar a la paz en Venezuela? El cambio de régimen es la única manera que nosotros podremos tener paz, que no puede ser la paz de la pólvora, ni la paz de los sepulcros, sino la paz del voto y la paz de la convivencia ciudadana, porque la mayoría del pueblo de Venezuela, el 80%, repito, el 80% está en desacuerdo con el actual régimen y lo que estamos pidiendo es canalizar ese descontento de manera electoral. ¡Gracias!